Rubén, hablaba de otras organizaciones y de grupos de choque. Se habla que el 28 de octubre tiene grupos de choque para controlar al interior y también para supuestamente atacar otras organizaciones como Antorcha Campesina. Ayer mismo se hablaba del asunto de que se intentó tomar un predio en frente del Traldeabasto, precisamente con un grupo de choque. ¿Es cierto todo esto? Bueno, está mal que yo empiece por decir que es falso, pero realmente es falso. Nosotros, y personalmente yo, he sido enemigo de que en nuestra organización haya grupos de choque. Porque tarde o temprano esos grupos de choque o los que los comandan llegan a ser cooptados por el gobierno y te los voltean. Nosotros tenemos un principio básico que dice con claridad, no hay mayor y mejor fuente de sabiduría que las masas. No hay mayor fuente de seguridad que las masas. No hay mayor fuente de poder que las masas, unidas, organizadas y luchando bajo la guía de la línea correcta. Entonces, el cuerpo de seguridad de las masas son las masas, cada giro, cada zona, cada sector, cada seis meses, en algunos casos es cada año. Eligen a compañeras y compañeros que durante ese periodo fungirán como miembros de la seguridad de la organización en general y en particular de su centro de trabajo. Esos son los llamados grupos de choque, son las masas. Obviamente hay compañeros que son responsables, los coordinadores de giro son el sector, los coordinadores por centro de trabajo y los coordinadores de organización. Y enfocan en ellos como si ellos fueran el supuesto grupo de choque. Cuando en realidad no hacen más que coordinar lo que cada grupo de seguridad de cada grupo de choque.